por la última fecha el grupo de de la copa libertadores 2024 universitario deportes visita alí equito en el estadio rodrigo paz delgado el equipo crema de sacar un resultado positivo para poder clasificar al repechaje la copa suamericana luego de que eliminados de la gloria eterna hace un par de semanas atrás cuando caerían como locales frente a botafogo en el monumental diate lo positivo aventajan a los ecuatorianos por un punto en la tabla y esto les saca la presión de ir a por la victoria todo esto a unas horas de haberse quedado con el título del torneo apertura sin embargo los dirigidos por fabián bustos están enfocados en el torneo internacional por lo que el chip ya fue cambiado además ya están acostumbrados a jugar cada tres o cuatro días pasando el torneo local al internacional por lo que tratarán de completar este objetivo luego fracasar en clasificar a los actores final de la copa libertadores lastimosamente no tendrán a todos fuera disponibles ya que como se sabe un futbolista clave en el medio campo está lesionado martín perejuez además lo mismo ocurre con el zancuito olivares pero luego eso tendrán al 100% el plantel profesional a total disposición para tratar de robarse puntos de visita frente a un equipo algo que no viene tampoco del todo bien último en el grupo de libertadores tercera en la liga ecuatoriana con tres derrotas ligueras en las primeras 14 jornadas ecuatorianas sin técnico ya que salió el principal joseph alcácer dejando el entrenador interino para que dirija en este duelo clave además tendría la lesión de uno de sus revulsivos johan julio además que están a la espera de la represión al 100% de jose quintero luego eso estarían todos habilitados aunque ellos se están urgidos de la victoria y esto podría desniblar la balanza para uno u otro lado ya que será un partido a cancha abierta con muchos espacios en campo quiteño que si los a aprovechar universitario bien puede sacar petróleo en color por lo pronto la previa la trae de perú nosotros ganamos el fin de semana y al día siguiente tenemos que pensar en en lo siguiente no y en este caso pues el haber ganado el título del torneo apertura ya lo dejamos a un costado porque ya tenemos que pensar en lo que en lo que se viene que es ahora ya copa libertadores y apuntar a poder clasificar a los 16 avos de copa sudamericana estas son las palabras del administrador crema jan ferrari y este universitario consiguió quedarse con la apertura pero hoy uno de los objetivos aún sigue en pie aunque con un cambio sobre el papel pues no tiene chances de pasar a octavos de final de la copa libertadores sin embargo ganando y hasta empatando ante el idu en quito puede llegar a la copa sudamericana en este caso ya se ha logrado un objetivo tienes que ahora dejarlo de lado para enfocarte en el siguiente objetivo es lo difícil es lo complicado pero los chicos pues a nosotros y el comando técnico a nosotros nos demuestran día a día de que no tienen techo los cremas podrían continuar en un torneo internacional de sumar puntos ante el edu de visita por la última fecha de la fase de grupos de la libertadores este martes para ello los dirigidos por fabián bustos marcharon a ecuador con la consigna en claro con la idea de también conseguir tres puntos y poder llevarnos una alegría inmensa que necesitamos los cambios en la escena aún no se han oficializado pero se sabe que murrugarra y jairo concha tienen grandes chances de arrancar junto a ureña en el mediocampo representando así la única variante en el ya habitual esquema crema y ojalá que le vaya bien ahí en brasil es durísimo es complicado no pero lo que nosotros siempre tenemos que desear es que a los equipos afuera cuando salimos cuando representamos torneos internacionales tenemos que poner la bandera de perú adelante independientemente del escudo del club con el apoyo alianza lima viajó universitario de deportes con destino a quito donde este martes se jugará su chance de seguir compitiendo en el plano internacional vamos a un partido importante así que lo vamos a hacer bien y vamos a conseguir lo que queremos una nueva oportunidad para poder seguir en un torneo internacional es un equipo duro copero pero sé que va a ser un buen partido de esta forma definieron el crucial encuentro que sostendrán contra el edu por la última fecha de la libertadores los cremas necesitan al menos un empate para clasificarse los 16 avos de final de la copa sudamericana en tienda crema no hubo tiempo para celebrar el título de la apertura debido a la importancia del encuentro que sostendrán vamos a celebrar si estamos mañana solamente ya después pero primero es el partido de mañana después de toda la algarabía que hemos vivido el fin de semana ahora tenemos un partido durísimo en quito donde bueno ya el campeonato local ha terminado los jugadores en general se van de vacaciones pero los nuestros siguen en carrera los regresos a la uncena titular de jorge nuncugarra y jairo concha serán las únicas variantes dentro del equipo que mandará al campo de juego del estadio rodrigo paz delgado el entrenador fabián bustos edison flores volverá a la delantera para ser dupla con álex valera difícil tiene nuevo técnico sabemos y pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo tratar de de obviamente conseguir el resultado que queremos y con bastantes ilusiones vamos a tratar de de que el día de mañana sea sea para nosotros tú eres es difícil es difícil para 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 el equipo para para todos creo que sí que estamos en el llano pero pero bueno como dije este es un partido diferente y vamos a dar lo mejor de otro lado los merengues piensan en posibles refuerzos para la segunda parte del año los nombres de gustavo dulanto y luís iberico interesan dentro de la directiva sin embargo al término del encuentro contra el de un intentarán avanzar para potenciar el plantel de cara al turneo clausura universitario deportes gracias partido vital y este es el equipo titular de fabián bustos sebastián britos será el portero en la defensa los que salen de memoria corso riveros y di benedetto en el medio campo andy polo por la derecha porto carrero será el carrilero por la izquierda murrugarra de ancla los interiores ureña y jairo concha en delantera álex valera y edison flores son los 11 de universitario de deportes parados de esta manera distribuidos de esta forma el 352 de universitario deportes para enfrentar mañana la liga deportiva universitaria de quito repetimos partido que se jugará a las 5 de la tarde con el empate la uva a los 16 avos de final de la copa sudamericana ya pintada toda la cancha esperemos que podamos sacar un resultado positivo con el que clasificar al repechaje su americana y seguir participando en los torneos internacionales en el segundo semestre del año ya que hasta ahora hemos tenido una campaña bastante mala con las eliminaciones tempraneras del sport de instal y el melgar equipo además que sólo alianza lima está con bien libertadores pero con pocas chances de clasificar octavos de todas maneras le metemos toda la fe a los clubes peruanos para que nos den una alegría en esta última semana de fase grupos de torneo comeol porque la esperanza es lo último que se pierde bueno amigos se fue la información al respecto que le estaríamos acerca de este partido importante para la uva porque quiere tener su quien mantener su inspiración de jugar es decir cuando tornas internacionales en el segundo semestre el año y esto es importante en su año centenario porque lo dijo ferrari incluso la idea de ellos era destacar incluso habló de campeona en la copa libertadores cosa que realmente en su momento no fue tomado en serio pues no pero si es importante sería importante que la uva participando en su equipo en los torneos comeol ahora para esto requiere sacar por un empate en ecuador donde normalmente no nos va bien bueno ya los días que la uva visitó ecuador fue contra barcelona y que vamos que vamos abajo por 2-0 el hecho de esa llave pre libertadores quedamos eliminados tempranamente también en el caso de la uva en este caso no queremos eso o si bien son contextos diferentes porque una cosa es la fase previa otra cosa es ya la fase grupos en la última fecha donde los quiteños vienen por un punto abajo y vienen con toda la presión de hecho son bastante criticados país este equipo del ida equito porque después de ser campeón el año pasado y los incluso ser campeón en sudamericana ahora no está haciendo la campaña que uno pensaría que iba a ser el actual campeón por defensor repito tanto incluso es este bueno le decíamos incluso es el campeón sudamericano no está haciendo una buena actuación lo del técnico que ten vino y no incluso no puedo entrenar a nivel este comeol porque no tenía el permiso que hay muchas cosas que en el equipo no se ha hecho bien no se manejó de la mejor manera y eso se refleja en las tablas no tanto la línea cotrina como tener acá de la copa libertadores donde se esperaba mucho más del cambio de su americano y no puede hacer esto podría tomarlo como una una ventaja para ello no porque la presión no va a estar sobre sus hombros y no va a estar sobre los hombros de los ecuatorianos que van a salir esperados por la victoria no creo que sean especular no creo que salgan a esperar a la u yo creo que hay con todo porque no le queda de otra sino incluso el murmur el murmur de las tribunas empezar a bajar a la cancha no y esto puede ser una presión extra para los jugadores del ida equito la u ya sabe lo que es son estos partidos complicados ya sabe lo que es también resguardarse atrás y salir de contra lo hicieron también contra juniors por ejemplo en colombia lo trataron de hacer con contra botafogo en brasil no le salió de esa jugada si en colombia pero al final la usa ella más o menos que lo que tiene que hacer y plantear en estos encuentros ojalá repito que se dé ojalá la u pueda sacarnos dos positivos ecuador lo vamos a celebrar con una victoria hace un empate y si bien es un premio consuelo repito después de fracasar en clasificado octavos de libertadores hay que decir que como peruanos como clubes peruanos lamentablemente es difícil para nosotros con estas plantillas pobres a comparación de las plantillas de otros países por clasificar tanto alianza lima como la u ha hecho campañas decentes no digo que buenas pero si decentes al menos hasta ahora en libertadores pero no les alcanzó pues no el único saliendo que es que sigue toda comida pero tiene que ser la hazaña en brasil igual se agradece bastante que que al menos no haya no se han comido goleadas en esta libertadores no en el caso de alianza pero no alcanza pues no así que lamentablemente lo que lo que nos espera es rezar el caso alianza pelear por clasificado octavos complicado pero no es imposible y en la u rezar porque clasificó a sudamericano yo tengo fe de que así sería así será esta noche tengo fe de que la u con esa buena defensa pueda aguantar los escotrenos y salir de contra pues no y por ahí tras algún error en defensa de los norteños como fue el partido adida el tunche rivera u otro más en la u puede aprovechar para meter un gol porque sería importantísimo no un gol de la u en el partido del comienzo sería clave no porque esto abriría totalmente el partido rompería totalmente el partido con liga equito yendo hacia adelante la u tendrían la gran chance de ir de contragolpe ojalá que ahora si alguno de sus futbolistas esté esté iluminado en cuanto a la definición porque la u es un equipo que genera no en gran volumen pero genera y sobre todo en esta esta copa libertadores pero lo que le está faltando con igual como le faltó en el torneo local es meterla bueno meterla como sabía el partido contra botafogo que generan unas cuantas tampoco que es un equipo que es ultra ofensivo la u pero si genera una ofensiva pero no la mete las pos que tiene o las muchas que genera el torneo local no las mete y eso le ha costado en el caso de libertades la eliminación tempranera de esta competición ojalá contra liga se le abre el arco no se sea valera ribera flores oa quien sea que esté en el campo de juego y la usa que un resultado positivo y nos haga al menos no de esa alegría en este en este esta semana esta última semana de copas de fase grupos de copas internacionales porque esperamos que ya en agosto se renueven los octaves final o el repechaje del sudamericano con algún peruano si no son los dos uno en sudamericana otro en liberatoria sería importante sería una hazaña repito sería muy bueno para nosotros en vista de la posición en la que estaba igual le metemos la fe de la u igual le metemos la fe de alianza mañana igual a vallejo a pese que está eliminado igual a garcilazo que también está eliminado ya es sudamericana le metemos toda la fe a estos equipos peruanos de que esta última semana dejen en alto el nombre del perú que por favor ya no se coman goleadas que no se coman derrotas que hagan caer mucho más abajo el nombre del fútbol peruano repito la esperanza el último que se pierde siempre lo digo es nuestra frase acá en el canal cuando juegan equipos peruanos en el extranjero porque es nuestra posición lamentablemente no a nosotros nos gustaría tener otra posición nos gustaría estar más arriba de todos y exigirles y más bien a los clubes peruanos que participan en la parte de los de los ecuatorianos de los uruguayos de los colombianos y es un poco ya complicado decirle a los argentinos o contra los brasileños ellos están en otro nivel pero a otros equipos de la región nos encantaría pero sabemos perfectamente que estamos en el fondo de la tabla porque ya ni a los bolivianos le ganamos no cristal y melgar caerón eliminados contra bolivianos y no es ninguna falta de respeto no le los miro por arriba más bien destaco el crecimiento del fútbol de bolivia o de los clubes de bolivia algunos no todos pero sí algunos clubes de bolivia porque ya antes desde aquí de perú hablar o jugar un equipo peru contra otro boliviano eran casi tres puntos fáciles o asegurados o una clasificación de ronda ahora ya no ahora hay que esforzarnos el doble porque ese equipo boliviano cuando el local te puede clavar una goleada como le clavó a cristal y de visita puede que no te alcance la victoria con la mínima como como pasó con melgar pues no o incluso este en el gran considerable pudo ganar a este este aurora espero que tal le vaya a la u yo espero que yo tengo la fe de que le vaya bien ojalá que esto suceda así y se clasifique a la sudamericana pero tú qué piensas cómo crees que les irá a la u esta tarde en quito empatará ganará con eso clasifica su americana o perderá y se queda eliminado de todo 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 quedando último en su grupo ojalá que ya sabes que los comentarios son todos tuyos los le da todos y les respondo a todos ya sabes que estás en el verdadero canal de todo el fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos mañana más cerras y toda la semana chau chau chau